Hoy es martes 3 de septiembre y te cuento sobre la llegada de Ivanka Trump al Paraguay. Además, las reuniones que mantienen dirigentes para buscar erradicar la violencia de los escenarios deportivos en Paraguay. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, piensa convocar elecciones legislativas. Nacieron pandas gemelos en el zoológico de Berlín y más. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Te cuento que El Franco Informador es un podcast producido por La Podcastera, que te ayuda con todas las herramientas necesarias para llevar el podcast que querés de tu marca personal o tu negocio a un nivel profesional. La Podcastera está en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también podés escribir al correo lapodcastera.gmail.com y te vamos a estar asesorando sobre cómo crear tu podcast. Luego del mortal enfrentamiento del viernes que produjo el fallecimiento de un joven de 28 años por impacto de arma de fuego, el ministro del Interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que la violencia en el fútbol va a desaparecer cuando los barrabrabas dejen de recibir apoyo financiero de parte de dirigentes deportivos o políticos. Por su parte, el presidente del Club Olimpia, Marco Trovato, informó que pedirá al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, una mesa interinstitucional para buscar erradicar la violencia en los eventos deportivos. El dirigente planteó que los clubes realicen aportes económicos para los controles de Alcotest y Narcotest en los estadios. Esta es una historia que hace muchos años se repite y no hay visos de solución a corto plazo. La asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, tiene previsto arribar al Paraguay este jueves luego de visitar Colombia y Argentina. La hija de Donald Trump estará acompañada por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Sullivan. Se prevé que Trump desarrolle trabajos con el despacho de la Primera Dama, entre otros programas independientes, según informó el diario Última Hora. Anteriormente, Ivanka Trump lanzó otro programa similar, el 2X América. Con este, Estados Unidos destina 150 millones de dólares y busca inversiones del sector privado con el fin de facilitar el acceso al capital de las mujeres emprendedoras en Latinoamérica. El huracán Dorian fue rebajado de categoría 5 a huracán categoría 4, extremadamente peligroso. Dejó a su paso por Bahamas 5 muertos y grandes destrozos. Sigue acercándose a la costa de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes. Cientos de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos con motivo de la inminente llegada del huracán. Resultaron especialmente impactados 5 aeropuertos de Florida, uno de Carolina del Norte y otro de Atlanta. Todos ellos estados que pueden ser afectados por el fenómeno meteorológico. También se suspendieron los servicios de trenes, además de retrasar la vuelta a clases de miles de alumnos escolares y universitarios. Nos vamos hasta Inglaterra. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, convocará elecciones legislativas anticipadas el 14 de octubre si el gobierno sufre una derrota en el Parlamento sobre el Brexit. Esto lo afirmó el lunes un responsable gubernamental. El funcionario dijo que si, como se espera, los diputados conservadores rebeldes se unen a la oposición para derrotar a Johnson en una votación, este martes el gobierno presentará el miércoles al Parlamento una moción para pedir elecciones anticipadas. El zoológico de Berlín reveló que su panda residente, Meng Meng, dio a luz a gemelos. Son los primeros nacimientos de este tipo de oso en Alemania. El zoológico paga 15 millones de dólares por un contrato de 15 años para albergarlos y la mayor parte del dinero se destina a un programa de investigación de conservación y reproducción en China. ¿Sabías que un poco más de 400 pandas viven en zoológicos de todo el mundo? En proyectos de conservación establecidos con Beijing. Objetivo Champions League. Esto parece decir el PSG que volvió a ser el club francés más activo en el mercado de fichajes, al tiempo que conservó al brasileño Neymar, quien no quería quedarse mucho. Tras una de las novelas más grandes en la historia del libro de pases europeo, en el centro del campo el PSG pagó la cláusula de rescisión del sevillista Pablo Sarabia. Unos 18 millones de euros iba a jugar junto a su compatriota Ander Herrera, que quedaba libre de su contrato con el Manchester United, y al senegalés Idrissa Wey, procedente del Everton. La mayor revolución se produjo en la portería, en la que se hizo con los servicios del costarricense Keylor Navas, procedente del Real Madrid, y del español Sergio Rico, del Sevilla. El último refuerzo llegó en el ataque, con la incorporación del delantero argentino Mauro Icardi, del Internacionales de Milán, que estará cedido una temporada a préstamo. Hablando de fútbol, la FIFA dio a conocer los finalistas que continúan en carrera por el premio Puskas. El público hizo llegar su votación y eligió a los tres mejores goles de la temporada 2018-2019. Un comité especializado definirá al ganador, que será reconocido en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en Milán. Ya se conocen los candidatos para mejor jugador, mejor entrenador y mejor arquero, al igual que en el fútbol femenino. Pero seguimos con los goles. Lionel Messi, de sombrerito. Juan Fernando Quintero, con la camiseta de River Plate, y Daniel Zori, jugador del Ferencvaros, son los tres candidatos a The Best. Los aplausos llegan para Metallica, que donó más de 1.600.000 dólares a organizaciones benéficas durante su gira europea 2019. Después de contemplar la fase de verano de su Worldwide Tour, los íconos del metal revelaron que donaron grandes sumas de dinero en efectivo a causas benéficas en cada ciudad por la que ha pasado la gira. Las donaciones se hicieron a través de su fundación, All Within My Hands, fundada en 2017. Esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook e Instagram. Además, tenés los links de cada una de las noticias en la página web, www.francoinformador.com. Si te parece que a alguien más se puede interesarle estar al día en menos de 10 minutos, recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. ¡Hasta cada momento!